¿Ya puedo empezar? ¿Ya estamos? Bueno, pues muchas gracias por venir. Es una charla muy larga, quizá me acelero un poco. Si algo no queda claro, me hacéis así, me paráis y vuelvo a repetirlo, ¿vale? Entonces, vale, yo me pongo nerviosa dando charlas, ¿no? Pues entonces vamos a quitarle un poco de hierro a esto y vamos a jugar. Espero que hayáis venido preparados. Vamos a intentar divertirnos un poquito y sacar nuestro niño interior durante la charla. Entonces, ¿por qué vengo yo a hablaros de bloques si yo no trabajo realmente de desarrolladora ni diseñadora? Aquí os preguntaría qué hacéis, pero ya sé, ya hemos hablado antes de la charla y sé que supongo que no trabajáis con código puro y duro y no sois diseñadores. Entonces, bueno, pues yo cuando pensé en hacer la charla dije, vale, ¿con quién me puedo identificar dentro del mundo Toy Story? Que es como la temática que le voy a dar a la charla para intentar que nos riamos un poquito. Y pensé, ay, pues la protagonista de la última película. Y seamos sinceros, yo no me parezco a esta chavala ni en pintura. Yo en realidad me parezco más a la oveja de tres cabezas que iban siempre con ella. ¿Vale? Entonces, dejando eso claro, yo soy copywriter y asistente virtual. ¿Qué significa? Que no soy desarrolladora, no sé de código y que no soy diseñadora, no tengo ni idea de CSS. ¿Vale? No y no. Solo soy copy y asistente virtual. Y os voy a hablar del editor de bloques porque soy usuaria, usuaria muy intensa. Uso mucho el editor de bloques en diferentes instalaciones. No solo para mí, sino para mis clientes. Las posibilidades del editor de bloques. Apareció, hola, el editor de bloques apareció como sustituto del editor clásico, que era el que usábamos principalmente para crear entradas de blog. Era el que usábamos. El resto de las páginas se solían hacer con widgets. Hoy en día ya no solamente se utiliza el editor de bloques para hacer entradas de blog, sino para hacer cualquier entrada de CPT, de cursos, para hacer cualquier tipo de páginas estáticas, cualquier landing de venta, cualquier página de contacto, un sobre mí, una home. Todas las páginas de la web se pueden hacer con el editor de bloques. En realidad, la web completa. Hoy en día, con la llegada del full site editing, que está todavía un poco verde. Por eso yo no voy a hablar de full site editing, pero hoy en día los nuevos temas que están surgiendo ya están preparados para que tú crees la página web entera con bloques. Cabecera, pie de página, barras laterales, todo son bloques. Entonces, yo no voy a hablar de eso porque no es con lo que tengo en mano y aún está un poquito verde. A lo mejor dentro de tres años toca dar esa charla, pero ahora mismo vamos a la parte de usuario, a la parte donde yo me siento cómoda, que es crear cualquier tipo de página con los bloques de WordPress. Voy a hablar en la charla del editor de bloques pelado y mondado, como digo yo, pero esto es más entre interrogantes porque el editor de bloque pelado y mondado, sin plugins extras, incluye muchísimos bloques. Por ejemplo, tiene los de texto relacionados con texto que hay encabezado, párrafos, listas y otros muchos, una cita, un bloque para meter código, incluso está el bloque clásico que emula al editor clásico. Yo en la primera charla que di sobre esto hace tres años recomendaba a la gente que tenía miedo a acercarse al editor de bloque usar el clásico. Luego con un clic lo convertías, todo lo que tú habías escrito, en bloques nuevos. Hoy en día no os lo recomiendo. Yo tengo este bloque capado en todos los WordPress que utilizo porque ese es más incómodo que otra cosa. Es mucho más cómodo trabajar con bloques una vez que te acostumbras a trabajar con ellos. También puedes añadir medios, desde archivos para descargar, imágenes, audios, vídeos. Está, por ejemplo, el bloque de fondo, que es el que se usa normalmente para hacer estas cabeceras hero, tan chulas, que ocupan toda la pantalla y suelen usarse de inicio de landings y de páginas. Están los bloques de diseño, por ejemplo, columnas, un grupo, que luego lo veremos la cantidad de posibilidades que nos da, espaciadores, separadores. Hay widgets como, por ejemplo, el de los iconos de redes sociales, que os lo voy a comentar luego, que es muy útil, o creo que al menos es muy llamativo, os puede llamar la atención. Hay muchísimos incrustados. La magia de los incrustados es que tú coges la URL del elemento que quieras incrustar en la web, la pegas, como si fuera un párrafo, que estuviera una frase, y directamente el editor de bloques identifica cuál es el tipo de incrustado y te pone el bloque específico de ese tipo de incrustado. Si es YouTube, si es WordPress TV, si es TikTok, lo que queráis. Y luego están los bloques que están relacionados con el full site editing, que pueden ser el logo del sitio web, el menú, la caja de comentarios de un post, pues todo esto comienza a funcionar también como bloque. Entonces, imaginaos la de posibilidades que podéis hacer con esto. Por ejemplo, si en un post queréis que os dejen comentarios antes de que lleguen al final, sino en medio, cuando de repente estáis haciendo una pregunta, podéis poner el bloque de comentario antes y no esperaros al final. Da un montón de posibilidades, pero como yo todavía no estoy trabajando con esto y esto todavía está un poquito verde, no voy a entrar en ellos. Voy a hablar de los bloques para crear páginas normales y postnormales. ¿Qué pasa? Que todo esto es mucha posibilidad, mucha posibilidad, pero ¿cómo? No, porque a veces dices, vale, sí, el editor de bloques me está dando más posibilidades que el editor clásico. Pero, ¿y si no sé usarlo? Pues a lo mejor no estoy haciendo nada tampoco. Bueno, pues vamos a verlo en esta charla. A lo mejor os suena un poco aburrida porque os voy a hablar de todo lo que podéis hacer desde lo más básico hasta lo más avanzado, ¿vale? Las acciones que podéis hacer. Por supuesto, no veremos todos los bloques porque no da tiempo ni en diez charlas como esta, pero vamos a ver cómo utilizarlos para que veáis cómo podéis manejarlo y luego ya vosotros os intereséis por los bloques concretos que queréis usar. Entonces, desde lo más básico que es añadir y borrar a cómo arrastrarlos, cómo meter bloques dentro de bloques, cómo editarlos y cómo guardarlos como reutilizables. Esto va a resultar muy útil y os ahorrará mucho tiempo, creedme. Entonces, editar tiene el asterisco, ¿por qué? Porque cada bloque es distinto, cada bloque tiene unas posibilidades diferentes. Entonces, no es lo mismo jugar con el soldadito de plástico de Toy Story que con la máxima flexibilidad que tiene es que le cortes la cabeza a una puerta a jugar con el perro de acordeón que lo podías estirar y estirar y estirar y costaba trabajo romperlo. Entonces, cada bloque tiene sus características, ¿vale? Vamos a ir de lo más básico a lo más complicado mientras que conocemos algunos de los bloques más utilizados o más útiles en general, ¿vale? Está en formato vídeo. Yo he grabado y entonces, si necesitáis que lo vuelva a poner, me lo decís, ¿vale? Voy a intentar pararlo conforme hablo. Entonces, ¿cómo añadir bloques? Bueno, cuando abres el editor de bloques lo que te encuentras es esto, una entrada nueva o una página nueva. La entrada nueva son las dos iguales, el espacio para el título y un primer espacio para empezar a escribir o crear un bloque diferente, ¿vale? Entonces, yo aquí he pegado el título y aquí lo vuelvo a pegar, ¿vale? Entonces, con darle a intro ya se crea un nuevo bloque que yo puedo escribir y es un bloque de párrafos. También puedo añadir un bloque dándole al más y seleccionando lo que me sugiere si lo encuentro. No encuentro lo que quiero, pues pongo la palabra que estoy buscando, la palabra que me defina el bloque que estoy buscando y la elijo. También puedo darle a ver todos, me sale la barra lateral que si quito la búsqueda que yo había hecho, salen todos los bloques que os he enseñado antes en la pantalla, ¿vale? Estos bloques son los que hay actualmente, pero supongo que en un futuro aumentarán porque han ido aumentando a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, en esta barra puedo buscar por palabra clave y elegir el bloque que me apetezca añadir, ¿vale? Otra forma de añadir un bloque sería en el bloque de párrafos que se crea nada más dar intro, escribir la barra inclinada y ahí, si no encuentro lo que estoy buscando, empiezo a escribir de nuevo la palabra clave y así me van apareciendo los bloques que existen y yo solo tengo que seleccionarlo. Si no tienes ni idea de cuál es el bloque que estás buscando, puedes revisar todos, los tienes en la lista. Si tienes una idea de qué es lo que estás buscando, simplemente o pinchas en los más, que son, por ejemplo, aquí, puedes pinchar aquí, puedes pinchar en el mal que aparecía aquí, o escribir la barrita y buscar la palabra clave de lo que buscas. Así de simple, así se añade un bloque. ¿Cómo se elimina un bloque? Vamos a los básicos. Pues pinchas en los tres puntitos encima del bloque y le das a eliminar, que es la última opción que te da. También puedes seleccionar varios bloques, en este caso lo hago así para enseñaros que se puede y le das a los tres puntitos y los eliminas todos. La selección así con el ratón es un poco, está un poco, es poco fluida, todavía tiene algunos fallitos, Gutenberg no es perfecto todavía, sigue mejorando, ¿vale? Gutenberg, quiero decir, el editor de bloques. Cuando diga Gutenberg, la traducción aquí debajo, editor de bloques. Entonces, una de las formas que hay para seleccionar de forma más granular y perfecta, que no os vais a equivocar, es abrir la vista de lista, que está ahí como os enseño en el vídeo, seleccionarlos, todos los que quieras eliminar, y si le das a los tres puntitos, eliminar bloques. Y los eliminas todos de una vez, no necesitas tanto desde ahí, como si los tienes seleccionados y los eliminas desde el mismo editor en sí, ¿vale? Así de simple. Ya sabemos, meter bloques, quitar bloques. Pues vamos a moverlos, vamos a darles un poco de vidilla. Entonces, existen varias maneras de mover bloques. Una de ellas es pinchar en los seis puntitos y moverlo así con el ratón. Esto te permite mover el bloque de forma más granular, porque puedes mover el bloque dentro de otros bloques, si aceptan bloques en su interior, pero estamos en un espacio muy pequeñito, pero cuando tienes un post muy largo, a veces no va fino, y no lo estás metiendo donde quieres, no lo pones donde quieres, no es tan fácil, ¿vale? Entonces, esto para que lo sepáis, ¿vale? Así se puede mover. Si no, lo que podéis hacer es, con esas flechitas que pone arriba y abajo, ¿las veis? Vamos moviéndolo hacia arriba y hacia abajo. Esto es mucho más granular, va pasito a pasito, pero se salta a bloques completos. Por ejemplo, yo aquí abajo, si veis, le voy a dar ahora para ir para abajo, y se han saltado dos bloques de texto que están dentro de un bloque de columna. Se lo ha saltado. Entonces, yo no podría meterlo moviéndolo así. La otra opción, que es, bueno, podría arrastrarlo haciéndolo así, pero hay una opción mucho mejor. ¿Veis? Aquí muevo con las flechitas y no se sale del bloque de columna. Ya con las flechitas yo no podría sacarlo del bloque de columna. Pero si nos vamos de nuevo a la vista de lista, que es muy útil, veis, antes de deciros eso, quería enseñaros que si veis, hay dos bloques que tienen una flechita lateral, el bloque de grupo y el bloque de columna. Esa flechita significa que tienen bloques dentro, que son bloques anidados dentro de bloques. Entonces, cuando le pincháis en la flechita, se despliega la cantidad de bloques que tiene dentro. Un bloque de columna siempre va a tener al menos un bloque de columna dentro, una, dos, tres, cuatro, las que les pongáis. Entonces, desde la vista de lista podéis pinchar en el bloque que queréis mover y llevarlos exactamente al sitio donde queráis. Ahí, por ejemplo, me lo he llevado dentro del bloque grupo. ¿Vale? Y desde ahí podéis arrastrarlo y ponerlo dentro, fuera, arriba y abajo, donde queráis. Esta es la forma más exacta de mover bloques que podéis tener en el editor. Ahora os voy a enseñar cómo agrupar, porque os he enseñado que hay determinados bloques que pueden contener bloques. Pues nosotros podemos crear un bloque simplemente seleccionando los que queramos y agrupándolos. Y eso se llama bloque de grupo. Entonces, aquí selecciono todo esto y pinchando ahí arriba pone agrupar, justo antes de eliminar. Y lo agrupo. Así de simple. ¿Vale? Ah, vale. Esto... Bueno, luego os lo enseño. Ahora, la columna, veis que cuando la muevo está saltándose directamente el bloque de grupo, porque no se puede meter dentro a no ser que yo la coja y la arrastre. Con las flechitas no se puede meter. ¿Vale? Entonces, así se desagrupa. Lo mismo que desagrupar es desagrupar y ya está. Así se agrupan. ¿Por qué agrupamos grupos? ¿De qué nos va a servir? Aquí viene lo bueno. Aquí es cuando os quiero enseñar, quizás me adelanto un poco, pero quiero que veáis algo chulo. Chulo. Recordad que no soy diseñadora. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer con un bloque de grupo? Si yo selecciono el bloque, podéis ver que puedo darle un fondo de color, que puedo modificar la tipografía de mil maneras distintas. Puedo cambiar el tamaño, ya sea en valores por defecto o un valor que yo le ponga manual. Puedo cambiar si es negrita, cuál es la altura de la línea, el espaciado entre letras. No lo hagáis porque queda fatal cambiar el espaciado. Pero bueno, la posibilidad está ahí. Hay muchas opciones. ¿Vale? También podemos restablecer todo y volver a la normalidad, que normalmente será mejor. También podemos cambiar las dimensiones, el relleno, el espaciado que hay entre el filo del bloque que yo he coloreado y el texto que tiene dentro. Que lo puedo hacer igual para todos lados o desgranar en arriba, abajo y a los laterales y cambiarle. ¿Vale? También puedo cambiar el espaciado entre los bloques, ¿Vale? Que es lo que acabo de hacer y cambiarle los márgenes, que es el espacio en blanco que estoy dejando entre ese bloque de grupo y los bloques que están por arriba y por abajo. ¿Vale? Cómo respira el bloque que estoy creando. También le puedo poner un borde, incluso puedo hacer que el borde tenga diferente grosor dependiendo de qué lateral y puedo hacer que tenga radio, incluso un radio distinto, dependiendo de qué esquinita estoy seleccionando. ¿Vale? Ahora tiene una pinta muy diferente a la que tenía antes. Entonces, yo aquí quería cambiarle el color del borde, pero no lo encontraba ahí y he descubierto que cambiando el color del texto me cambia el color del borde. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Pues yo le cambio el color del texto según quiero yo el color del borde y luego, cada uno de esos bloques interiores les pongo que el texto sea negro, por ejemplo, porque si quiero mantener ese color azul, que no querría porque no pega ni con cola, pero bueno, ¿me entendéis, no? Es un poco el truco que haría para cambiar el color al filo sin tener que cambiar el color interior. Es ajustando el color del texto de los bloques que tiene dentro uno a uno. Vale, en este caso, como quedaba bastante feo, lo quité. Bien, también puedo cambiar el espacio que ocupa el texto dentro de ese bloque. En este caso, quiero que el texto ocupe un poquito menos de lo que ocupaba. Aquí os enseño cómo se vería en una captura de pantalla, ¿vale? Y si os fijáis aquí, el filo del bloque llega hasta donde llega el texto de arriba, ¿no? Ocupa el espaciado normal de la página, pero el interior del bloque ya se está estrechando mucho más que lo que yo le he dicho que tenga 400 píxeles. ¿Qué pasa si yo quiero que sea el bloque entero, el que no llegue hasta los filos? Con el bloque tal y como está ahora, no se puede hacer por sí solo, aunque en un futuro seguro que pondrán esa opción. Pero mi truco es que yo meto este grupo dentro de otro grupo, agrupo este grupo, ¿vale? Entonces, ahora, si veis ahí al lateral, yo ya tengo dos grupos. Uno que era el que yo había modificado que contiene todos esos párrafos y demás bloques y otro que contiene a ese grupo. Y ahora al que contiene, al de arriba del todo, le pongo el ancho que quiero, ¿vale? Y entonces, ahora cuando lo guardo, lo miro y ahora ya sí ocupa un poquito menos del ancho de la página. Entonces, todo esto te da un montón de posibilidades para jugar con los grupos. Tenemos claro que yo no soy diseñadora, que esto no es un super diseño de la muerte, pero que las opciones están ahí. O sea, si tú tienes claro qué es lo que quieres hacer o tienes algo en lo que tomar de referencia y copiar o emular, las posibilidades están ahí. Puedes hacerlo. Mucho ojo con las versiones que estéis usando del editor de bloques de WordPress. En este caso, yo he hecho esta presentación con la versión 6.1 beta porque sale la semana que viene justo y quería que estuviera lo más actualizada posible. Pero yo estoy acostumbrada hasta ahora a trabajar con la 6.2.0, ¿vale? Entonces, a la hora de trabajar los filos, el borde del grupo, yo me he encontrado con que he perdido opciones al hacer esta presentación y he tenido que buscarme el truco ese de conseguir que el color del borde cambie cambiando el color del texto porque yo antes lo tenía en la 6.0.2 yo tenía el color y no solamente el color sino los estilos. Tenía el estilo continuado, el rayado y el puntuado, ¿vale? Es verdad que hemos ganado que ahora yo puedo poner diferentes grosores de borde. Pero, bueno, he perdido, por ejemplo, los estilos. Eso no he conseguido hacerlo. Vale, ok. La muñeca viene a contaros algo que no quería contaros y es que os estoy contando una mentirijilla muy pequeña, muy pequeña, ¿vale? Pero como os veo un poco dormidos, no quiero que os durmáis, os lo voy a contar al final para que estéis atentos, ¿vale? Así que tenéis que estar atentos para saber dónde os he mentido. Es muy pequeño, os lo prometo. Vale. Bueno, pues, mientras que esperáis a que os cuente dónde está la mentirijilla esa, vamos a ver cómo se modifican los bloques más comunes, que son los de párrafos y encabezados. Al final, es lo que solemos usar en un post o en una página. Necesitamos texto, ¿no? Sobre todo para contentar a Google. Necesitamos texto. Entonces, vamos a ver cómo modificarlos. He elegido el párrafo que tengo ahí arriba, veis que lo podemos centrar y si queréis cambiar solo el estado de una palabra, sombrearla, cambiarla de color, ponerla en negrita, en cursiva, lo podéis hacer todo desde las opciones que os da el bloque desde arriba, ¿vale? Pero si queréis cambiarlo como editarlo como bloque completo, os tenéis que ir al lateral y ahí ya podéis ponerle el fondo de color que puede ser de color degradado a vuestro gusto. Aquí podéis hacer un montón de cosas. Todas las opciones de edición de tipografía que tenéis en el grupo las tenéis en un bloque normal de texto. Todas, todas las opciones. Podéis hacer todo tal y como en el otro, ¿vale? Esto no cambia, esto se repite bastante. También podéis cambiar las dimensiones en cuanto a relleno y a margen. En este caso no hay espaciado entre bloques porque es un solo bloque. Entonces, no podéis tener espaciado, pero el resto de opciones son las mismas. Y creo que esto sería todo. Lo bueno es que si no estabais seguros de si queríais un párrafo podéis cambiarlo a encabezado, por ejemplo. Y se os guardan los estilos con los que habíais estado probando, ¿vale? Entonces podéis ir ajustándolo a vuestro gusto. Entre estos dos se guardan, pero no se guardan cuando pasáis a lista, que también es un tipo de bloque que se suele usar mucho, que también es editable, como lo es el de párrafo, tiene prácticamente las mismas opciones en lo que se refiere al texto, pero si tú conviertes un bloque de párrafo encabezado a lista, pierdes todos los estilos con los que habías estado usando. Esto debe ser un error que en algún momento corregirán. Pero bueno, os lo aviso para que lo sepáis. Si os lo habéis currado muchísimo y os encanta, cuidado con cambiarlo a lista. Y hablando de listas, como os decía, tenéis todas las opciones que ya teníais en los de párrafo y en los encabezados, incluso en los de grupo, pero en este caso tenemos el extra de que tenemos dos tipos de listas. Un tipo de lista numerada, como en este caso, que esto en algún momento mejoraron mucho y permitieron cambiar el valor inicial, por ejemplo, y si yo quiero que empiece en cinco, puede empezar en cinco y si quiero que esté al revés, puede empezar al revés, puede empezar de cinco, cuatro, tres, dos, uno. Esto antes no lo tenía y esto a mí me salva muchas veces. Sin embargo, el modo no numerado, no ordenado, son bullet points, son estas bolitas negras y nada más. No podéis hacer mucho más que eso. Lo que sí podéis hacer es hacer sublistas, aumentando la sangría, simplemente, ¿vale? Entonces, yo ahí estoy poniendo los tipos de lista y quiero que tengan sangría y pinchando en esos iconos encima del bloque puedo ir moviendo o no la sangría según me guste. Yo hago una cosa que todavía sigo haciendo, todavía no me he acostumbrado y es que cuando yo escribía en un editor normal, escribo en un editor normal porque escribo mucho, le doy al tabulador para crear sangrías o para hacer sublistas. No le deis al tabulador porque os vais a otro sitio completamente distinto de la página. No funciona. Esa opción no está activa, ¿vale? Tenéis que hacerlo pinchando en el bloque. Vale. Creo que esto está ya terminado. ¿Qué pasa? Que los bullet points a mí se me quedan cortos. O sea, lo que son las listas así, yo quiero que las listas llamen la atención. Al ser copy, yo sé que las listas es un punto al que se te va la vista y mientras más llamativo sean, más se te va la vista. Entonces, ahí puedes poner cosas muy importantes o muy convincentes para el lector, ¿no? Entonces, yo quiero más, yo quiero mucho más. Yo no quiero solamente bolitas negras ahí. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pedir ayuda, pero pedir ayuda hay dos opciones. Una opción es que o tú o alguien que te debe favores sepa de CSS. Y entonces, tú hay una zona que pone avanzado dentro de cada bloque que tú la abres y pone clase CSS y un espacio en blanco. Pues tú ahí pones tu clase CSS, le dices a la persona que te hacen los CSS o te lo haces tú, si sabes tú, que no es mi caso. Quiero tal cual y tal y entonces, y este es el nombre que le tienes que poner a la clase. Vale, entonces esa persona lo hace y por arte de magia se ve lo que tú quieres. opción 2 cuando no tienes esa persona o tú no sabes usar el Editor's Kit. El Editor's Kit es un plugin que no añade ningún tipo de bloque nuevo. Simplemente amplía las posibilidades de los bloques que ya existen en el editor nativo. En este caso os voy a enseñar cómo cambia el bloque de lista con el Editor's Kit. Vale, aquí os estoy enseñando lo que se ve en la barra lateral del bloque cuando no está el Editor's Kit y cuando actualizo y vuelvo a seleccionar el bloque veis que han aparecido un montón de estilos con el check, con las flechitas, con una X lineal, las estrellitas, los puntos conectados y no solamente eso sino que yo puedo cambiarle el color a los puntos sin tener que cambiarle el color a la letra. Entonces puedo hacer que todo ya o cambiándoselo y poniéndole otro color a la letra. Puedo hacer muchas cosas, ¿vale? Da muchas opciones. Y otra de las cosas que me gustan mucho de 2Kid por el que también lo uso es que te deja ocultar de forma específica bloques según se estén visualizando en escritorio, en tablet o en móvil. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, yo he seleccionado que la lista no tiene sentido ninguno ocultar una lista en móvil y enseñarla en un escritorio. No tiene sentido, no tendría razón de ser. Es solo para que veáis cómo se hace porque estoy trabajando con este en el ejemplo. Pero esto lo podéis hacer en cualquier tipo de bloque. Pues en una tablet o en un escritorio la lista se ve pero cuando me paso a la vista de móvil la lista se desaparece. ¿Vale? Y como digo, no tiene sentido con esto pero a veces puede tener sentido en que en escritorio necesitas un espaciador pero luego ese espacio en blanco no te queda bien en móvil pues lo ocultas. O una página de escritorio tiene muchas imágenes porque lo has colocado todo como en columnas de una imagen a un lado el texto al otro y luego al revés y tienes muchas pero luego en móvil te queda un scroll demasiado largo y la foto no te está aportando nada real. Pues puedes hacer que las fotos se oculten en móvil o al menos algunas de ellas que no te aporten nada. Entonces yo a mí me gusta mucho este plugin. ¿A que no sabéis quién es este? ¿Os suena? ¿Estamos hablando de Toy Story? Pues no, no es Woody. Esta es la cara que se le ha puesto a Nahwai cuando ha visto que no estoy hablando del editor de bloques nativos estoy metiendo plugins ya. No te preocupes Nahwai que ya volvemos al editor nativo nativo. Desactivo el editor skip y volvemos a los plugins tal cual vienen. ¿Vale? A los plugins a los bloques tal cual vienen. Plugins no. Plugins no. Vale. Entonces aquí os voy a enseñar un poco cómo crear una sección Hero o las cabeceras estas grandes bonitas así. Normalmente no busquéis Hero porque por Hero no sale. Es un fondo. se puede poner a pantalla completa que es lo normal ponerle un fondo de color si queréis o elegir una foto que es lo que suele venir yo he elegido a Woody mirando al infinito y podéis elegir dónde está qué posición va a tener el contenido en texto del resto de bloques que vayáis a introducir podéis elegir dónde queréis centrar ya sea a mano tocando esos numeritos o moviendo el cursor encima de la foto para localizarla para si queréis más cielo en blanco más cielo en blanco si queréis más Woody más Woody Podéis cambiar el color de superposición o quitarlo si queréis cambiar la transparencia lo mismo que hacíamos antes con cualquier bloque de grupo o de párrafo cambiar la tipografía de todas esas maneras que ya habíamos visto podemos ahí añadir cualquier párrafo cualquier otro bloque que queráis aquí os he puesto de ejemplo lo normal en una cabecera giro puede ser un formulario o un botón que lleve a otro sitio pues he puesto un botón pero aquí se puede meter cualquier bloque podéis hacer lo que queráis entonces yo ahí he creado un botón pues para enseñaros un poco cómo se crea un botón pero un poco rápido tampoco me voy a centrar mucho en él pero como veis tenéis la opción de crear relleno y contorno de ponerlo al 100% que ocupe el 100% del espacio que se le ha asignado o que ocupe menos pues cambiar los colores que va a llevar el tamaño que va a tener el espaciado que hay entre la letra que tiene dentro y el mismo bloque el radio del botón bueno creo que esto sería por ahí entonces otra de las cosas que podéis hacer es cambiar cuánto va a tener de altura en este caso ves que he pinchado en un botoncito que es el que representa el pantalla completa esto significa que este bloque va a ocupar la pantalla al completo de alto y bajo dependiendo siempre de donde la estés mirando si tú tienes un portátil pequeñito pues esa pantalla si tienes uno enorme esa pantalla va a ocupar y si estás mirándolo en el móvil lo mismo vale entonces ahí lo que estoy haciendo es ajustar un poco la situación del texto para que no se me pegue mucho al filo y aquí os enseño cómo ocupa toda la pantalla tanto en móvil como en tablet o sea cuando los centro está ocupando toda la pantalla pero no hace falta que lo hagáis así podéis quitar eso y poner la altura mínima que queráis que no tiene que ser en píxeles que también lo podéis poner en porcentajes y hay varias opciones con las que podéis jugar vale entonces en este caso ahora cuando actualizo ves como el bloque ya no ocupa la pantalla completa ya tiene una altura inferior ¿qué pasa cuando tú quieres hacer una cabecera de esta y dices sí pero es que me salen como el culo me salen como a Celi dando la charla que no tiene estilo ninguno pues que te puedes inspirar entonces algunas opciones es irte a los patrones ves que aquí me he ido como a buscar un bloque pero al lado de los bloques arriba pone patrones pues ahí hay algunos patrones sugeridos por el tema y podéis elegir las cabeceras vale podéis elegir una y ver una que os llame la atención o una que queráis ver cómo está hecha que es este caso en la que quiero enseñaros un poco cómo están hechas vale en este caso analizándola un poco vemos que tiene pantalla completa y el contenido está centrado no han puesto el contenido en ningún lateral ni nada de eso la tienen puesta a 800 píxeles vale y ¿qué es lo que contiene? pues contiene un encabezado y unas columnas una columna con dos columnas y solo una de ellas está completa con un espaciador muy grande que podríamos reducir si quisiéramos si no lo quisiéramos tan grande y con un bloque de párrafo al que le han cambiado el tamaño lo han hecho muy pequeñito y le han puesto una altura de línea también pequeñita para ajustarlo vale bueno pues esto puede gustarme tal y como está la segunda columna está vacía esto puede gustarme tal y como está así que no he cambiado nada para que veáis cómo se ve o puede ser que yo quiera hacerle algún cambio por ejemplo ahora voy a elegir otro para que veáis otro tipo de bloque que también se usa bastante en encabezados que es lo cojo como ejemplo para que lo veáis hecho vale este es un bloque de medios y texto este bloque ya está pensado para que lleve siempre una imagen al lado no lo vais a poder modificar si cogeis esto va a llevar una imagen a un lado entonces en este caso vemos que ya desde aquí arriba en el bloque yo puedo seleccionar la imagen cambiarla vale pues ponemos a bus que hace tiempo que no salía y en el otro lado está el bloque de texto que está dentro de un grupo vale entonces yo puedo cambiarle el color de fondo por ejemplo para que se parezca a la paleta de colores que estoy utilizando cambiar el color de las letras puedo variarlos a mi gusto a pesar de que vengan ya diseñados desde fuera yo puedo variarlos para que se parezcan más a lo que necesito también puedo disminuir o aumentar el tamaño de la foto vale puedo hacer que tenga más o menos presencia y cambiarla de lado también si me interesa y en ese lateral donde ya me venían algunas cosas yo puedo añadir otras por ejemplo yo estoy empeñada en que quiero un botón pues cojo y copio el botón y lo pego ahí vale y lo meto puedo meter bloques en general puedo meter cualquier bloques dentro de este tipo de bloques que aceptan otros bloques dentro vale entonces en este caso pues puedo eliminar ese bloque de párrafo porque ya no me sirve y actualizo para ver cómo ha quedado digo ay ha quedado pero ha quedado muy pegado arriba venga a ver cómo lo cambio pues le puedo poner pues a lo mejor más relleno por arriba ¿no? veo que venía ya con un poco de relleno lo cambio no termina de convencerme y si lo centro vale pues este bloque me da la opción de centrar el contenido que yo le haya puesto en el grupo que lleva el texto entonces quitándole ese relleno de más que yo le había dado ya me ha centrado todo el contenido ¿vale? entonces un poco así jugando viendo a ver cómo queda podéis llegar a conseguir cosas que sea lo que estáis buscando o que realmente tengan un sentido otro de los bloques muy útiles es el bloque de columnas que ya hemos visto alguna pero os voy a enseñar un poco cómo se usan ¿vale? ahí estoy buscando las columnas podéis elegir cualquiera de las que os sugieren luego podéis aumentar el número de columnas hasta seis un grupo de columnas puedes tener desde una hasta seis columnas aquí estoy haciendo porque si os fijáis cada cada bloque de columnas va a tener un subbloque por cada columna digamos entonces tú puedes editar el bloque entero de columnas luego puedes editar cada columna por separado incluso si esas columnas tienen cosas dentro cada bloque de dentro a su manera o sea puedes hacerlo todo de forma muy granular estoy editando un poco la columna general por fuera dándole un espaciado y un filo para que la veáis para que sea visualmente fácil de ver aquí ¿habéis visto lo que he hecho? he cogido un bloque encabezado y lo he arrastrado a una columna vacía esto no siempre funciona esto fue milagro normalmente en una columna vacía no te deja meter nada a veces pasa y a veces no pero casi siempre pasa que no entonces mi truco cuando yo no puedo meter algo en una columna vacía esa columna cuando yo le paso el rato por encima aparece un más encima de ella le clico al más y le doy al intro o le clico al más y selecciono párrafo con que hayas creado un bloque de párrafo ahí dentro ya puedes meter lo que quieras y luego el bloque de párrafo lo eliminas si quieres ¿vale? pero este es un truco que es algo que espero que en algún momento lo arreglen pero que todavía no está muy fino en este caso de milagro funcionó ¿vale? entonces ahí veis que tengo la columna en la que le estoy dando un fondo también para que veáis hasta dónde llega el filo de la columna porque os quiero enseñar algo luego y aquí hago lo mismo pego un párrafo y le pongo a la columna que la tengo que seleccionar para saber que estoy en ella y le pongo un filo ¿vale? entonces ahora lo que hago es darle un poco de margen porque si no el texto se me pega al filo y no queda bien el texto tan pegado al filo y la columna al final es como un bloque un bloque de grupo tenéis todas las opciones que tenéis en un bloque de grupo solo que en este caso también tenemos un espacio extra que es el espacio entre columnas ¿vale? entonces toda la edición de todo lo demás el contenido de la columna cuánto ancho lleva el color los estilos todo eso lo podéis cambiar como os he enseñado antes en el bloque de grupo pero aquí tenemos el extra de que es la relación que hay entre columnas el espacio que se deja entonces aquí ves que yo puedo cambiar el espacio que hay entre columnas pero no solamente a nivel horizontal el horizontal el horizontal si lo veis pero cuando muevo el vertical no lo veis porque es el modo móvil si yo ahora me voy aquí veis que el espacio horizontal es el que le he dado el número 2 pero el número 7 que le he dado al vertical es enorme cambia mucho entonces lo que puedo hacer es quitarlo y cuando alguien lo esté viendo en móvil pues ahora lo va a ver pegado como si fuera una única columna no van a notar que ahí hay dos pero cuando se pasa al modo escritorio ahora de repente las columnas están separadas podéis granularlo todo como queráis vale y esto es un ejemplo de uso es solo para que veáis pues algunas cositas extras que tiene el bloque de columna que no tenían otros los iconos sociales esto es algo que no lleva tanto tiempo en el editor nativo y es muy versátil y yo creo que os gustará espero que os guste vale entonces busco los iconos sociales se añade veis que está vacío en un principio y dice darle al más para añadir vale más yo veo unos cuantos pero digo no quiero más todavía todos esos no son suficientes y empiezo a añadir ahí iconos sociales por un tubo como si me hiciera falta que la gente me escribiera por todos lados que no es verdad pero pero sí quiero mucha interacción entonces tenéis un montón de canales para añadir podéis añadir todos los que queráis y luego podéis ordenarlos a vuestro gusto simplemente cogiéndolos y arrastrándolos tan fácil como eso y cada bloquecito tiene el sitio para poner el enlace vale cada uno pues lleva su enlace para que tú cuando cliques vayas a esa red social a ponerte en contacto a ponerse en contacto contigo y luego el bloque general de iconos sociales tiene también otras opciones de edición lo puedes centrar tienes estilos distintos el por defecto solo los logotipos el formato pastilla podéis cambiar el color de los iconos lo podéis dejar en el color que ya tienen o ponerle un tono más neutro que vaya con vuestros colores corporativos por ejemplo cambiar el tamaño de los iconos ponerlos separarlos que estén más lejos más juntos como queráis ponerles la etiqueta o quitársela o no ponérsela entonces nada pues podéis hacer lo que os guste con todo esto yo ahí estoy haciendo una serie de pruebas para que veáis las opciones los modos de justificación podéis ponerlo incluso en vertical cuando lo queráis poner en columnas que os venga bien ponerlo así este es un buen bloque para explicaros qué son los reutilizables porque una vez que os curráis una cosa así con todo lo que os gusta poniendo todos los enlaces esto ya lo queréis tener guardado si esto lo queréis meter en todos los posts de vuestra web no queréis hacerlo ni tener que ir al post antiguo a copiarlo para volver a pegarlo es un poco rollo y si lo tuviéramos ya así montado tal cual lo hemos montado en vuestra lista de bloques y solo tienes que hacer un clic y lo tienes ahí pegado pues eso son los bloques reutilizables entonces simplemente seleccionas el bloque mayor donde están todos metidos y le pinchas en crear un bloque reutilizable ya está y así lo creas ponerle un nombre que vayáis a reconocer distinto al que tiene no le pongáis iconos sociales porque entonces cuando lo estéis buscando porque se puede buscar tú puedes buscar un bloque como buscas cualquier otro si te salen los dos iconos sociales si no sabes cuál es reutilizable va a ser un poco rollo es mejor que le pongáis un nombre que vayáis a reconocer entonces yo ahí le pongo mis iconos sociales y ese ya sé que es mío y se crea un bloque reutilizable en este caso estoy duplicándolo y enseñándoos donde podéis encontrarlo también una vez que tenéis un solo bloque reutilizable podéis tener 500 pero cuando hacéis el primero se abre una nueva pestaña dentro de la barra lateral izquierda donde podéis ver todos vuestros bloques reutilizables y pincharlos desde ahí ¿vale? para añadirlo entonces yo he puesto tres ahí y uno de ellos como veis ahí lo voy a convertir a bloque normal ¿por qué? porque los bloques reutilizables para mí tienen dos beneficios uno es que los puedo coger de referencia y copiarlos o sea lo puedo no, perdón voy a empezar otra vez uno el más importante es que yo tengo un bloque reutilizable que que siempre voy a quererlo así entonces yo voy pegando ese bloque reutilizable allá donde lo necesite ¿vale? y si algún día necesito hacerle un cambio con una vez que haga el cambio yo no tengo que cambiar nada más se ha cambiado solito en todos los posts y en todas las páginas que tenga no tengo que ir página por página imagínate que cambiamos un día de nombre en Twitter y ahora te tienes que ir post por post por post a cambiar el enlace de Twitter es un poco rollo pues lo haces una vez y ya lo tienes y otra opción es que lo cojas de referencia un día yo decido poner mis iconos sociales en un sitio pero quiero que tengan menos quiero poner solo dos no los 500 que tengo normalmente entonces lo que puedo hacer es convertirlo a bloque normal lo busco lo pongo y lo convierto a bloque normal perdón perdón vamos vamos allá aquí creo que aquí lo convierto a bloque normal ¿vale? entonces yo ahora si a ese bloque normal ahora ¿ves? tenemos dos que son reutilizables y uno que es normal si yo a ese normal le hago cualquier cambio por ejemplo un cambio de tamaños los bloques reutilizables no me cambian porque ya no están relacionados unos con otros sin embargo si yo hago un cambio en uno reutilizable allá donde se lo haga donde sea que esté va a cambiar el otro siempre ¿vale? y puedo hacer el cambio desde el mismo post en el que haya decidido hacer ese cambio o puedo irme al bloque a gestionar el bloque reutilizable entonces me aparece como si fuera un post individual donde yo tengo solo ese bloque y ahí puedo hacer todos los cambios que quiera guardarlo y cuando yo vuelvo a cualquier otra página ese cambio se ve reflejado allá donde esté entonces esto es muy útil para tener algo que tú pongas siempre o de forma reiterativa en tu página pero que necesite de vez en cuando algún tipo de cambio por ejemplo yo lo uso para algunas enlaces de afiliado que a veces cambian que a veces cambian las 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 campañas y cambian el enlace si yo tengo un bloque donde ahí meto mis enlaces de afiliado y llega un momento en el que la campaña deja de funcionar ese enlace de afiliado tengo que cambiarlo en 150 artículos no me meto en el bloque reutilizable lo cambio una vez y se actualiza en todos los artículos ¿vale? muy bien entonces ya el último vídeo ¿vale? no os preocupéis estamos terminando ese es para mí es el más más sugerente porque es como o sea podéis hacer lo que queráis ¿vale? quiero enseñaros que no tenéis como yo yo no tengo conocimientos de diseño no tengo por qué tener inspiración todos los días de cómo quiero montar una página o cómo quiero crear un bloque pero hay miles y no estoy exagerando hay miles de patrones donde inspirarse aquí en la página en el editor podéis ver los patrones que os sugiere si le dais a explorar podéis ver algunos más pero Wordpress tiene una página Wordpress.org tiene una página de patrones con un montón de patrones que se llaman así filtrados según cabeceras y según sean de cabeceras de columnas de botones esto en realidad no está muy bien filtrado ¿vale? tú le das a cabeceras y salen otras cosas como ya estáis viendo ahí que no son todo cabeceras hay hasta testimonios no está bien filtrado pero lo que sí te permite es buscar por palabra clave entonces eso filtra un poquito mejor ¿no? pues le he puesto giro pues ahora ya empiezan a aparecer más giros que otra cosa ¿vale? entonces tú ahí puedes analizar o sea navegar para ver qué es lo que te llama la atención para ver qué es lo que se ajusta a lo que estás buscando y si uno te gusta lo puedes guardar en favorito si estás logueada con tu usuario de Wordpress lo puedes guardar en favorito o pinchar en el botón ese que pone copiar el patrón y eso es lo pinchas y le das a control V en tu página y se pone así exactamente tal cual está no tienes que hacer nada ¿vale? es maravilloso también cuando estás logueado te da la opción de crear tus propios patrones ¿vale? de ver tus favoritos de ver tus patrones y de crear uno desde ahí mismo entonces aquí lo crearías como lo crearías en cualquier página de Wordpress de una de una página tuya lo puedes guardar el borrador y cuando lo tengas listo si lo quieres enviar a la lista de patrones públicos para que otras personas lo utilicen lo envías a revisión ¿vale? porque no los aceptan directamente los tienen que revisar que estén bien hechos entonces en el área de tus patrones los puedes ver los que tengas los que tengas en borrador como si no los quieres mandar tú puedes tener tus borradores y usarlo como quieras o los que tengas pendientes de revisión y en favoritos los que hayas guardado y yo por ejemplo elegí este verde con la línea ves y ahora abro un bloque de párrafo y lo pego he hecho eso he abierto un bloque de párrafo he puesto el ratón encima y he puesto control V ya está así de simple ¿vale? y ya tengo este bloque este bloque me llamó la atención porque a mí las diagonales me gustan mucho no sé por qué pero me llama la atención entonces lo que hice es ¿cómo han hecho esta diagonal? ¿cómo han montado esto? yo quiero montar cosas de estas también entonces veo que el bloque es una columna es un bloque de columna que contiene dos columnas ¿vale? una de ellas la primera tiene una imagen metida dentro de dos grupos anidados y otra son párrafos un botón y un espaciador dentro de un grupo ¿vale? entonces analizando veo que el bloque general le han puesto un fondo en gradiente pero con un corte fino no en gradiente o sea con dos colores pero no difuminado ¿no? sino un corte limpio y le han puesto un ángulo de 135 grados para que sea esto ¿vale? pues ahora ya sé hacerlo yo ahora ya he visto esto yo ya no necesito venirme aquí ahora ya sé cómo se hace ¿vale? analizo un poco cómo está hecho me voy al siguiente grupo veo que han usado dos colores pero el mismo ángulo por eso se ve en este caso se han usado un gradiente tres colores el mismo ángulo para que guarde la relación muy bien ¿vale? estoy aprendiendo y me veo que ahí hay un filito verde ¿vale? entonces me voy al grupo que tiene el filito verde y no había que cambiar el color del texto para tener un filito verde nos habíamos quedado en eso al principio vamos a ver dónde está ese verde dónde está el filito verde ese mira dónde está el filito verde ese y ahora le pincho y mira lo que hay ahí dentro que hay hasta estilos están los puntos y las y y los las líneas entonces a ver me voy al que yo había creado antes ¿qué ha pasado aquí? vamos vamos para abajo efectivamente si yo le doy a ese circulito blanco que había en el borde me están apareciendo los colores que puedo cambiar no solamente los colores sino también puedo cambiar el estilo y de forma granular o sea cada filo puede tener un estilo diferente analizando un bloque que me había llamado la atención de repente he descubierto que que os había mentido y descubrí esto en este orden así mientras que preparaba la presentación porque yo no había trabajado nunca con el 6.1 y y realmente había desaparecido a mis ojos pero no de verdad seguían estando la opción ahí incluso con más de las que yo usaba antes entonces cuando os deje mucho ojo con las versiones no mucho ojo con las prisas ¿vale? realmente la versión 6.1 sí tiene todas las opciones que me daba la versión anterior incluso más porque ahora me deja cambiar cada borde de forma individual ¿no? los cuatro lados pueden tener estilos diferentes que no es una cosa que os recomiendo hacer porque realmente esto a nivel de diseño seguro que muy bien nos queda ¿vale? la opción está ahí luego lo que hagáis vosotros con esto ya es otra cosa pero bueno te da opción de jugar y de descubrir cosas ¿no? si te gusta un poco pues eso jugar entonces lo que ha cambiado es que cada vez hay más cosas en el editor de WordPress entonces hay menos espacio y tienen que concentrar la información y no sé si a nivel de experiencia de usuario está bien conseguido o no pero la opción está ahí o sea la opción la tenéis y normalmente si notáis que habéis perdido algo no lo habéis perdido está ahí dentro solo que no lo estáis encontrando no suelen quitar cosas lo normal es que amplíen y mejoren ¿vale? entonces esto es lo que ¿cuántos bloques creéis que hemos visto? ¿qué porcentaje? esto es lo que hemos visto esto es lo que he enseñado por encimilla o sea imaginaros la cantidad de cosas que podéis hacer con el editor de bloques que no hemos mirado simplemente yo os animo a jugar con él a meteros un día y a ver qué es lo que podéis hacer con cada cosa ¿y con el problema que has dicho hay más bloques todavía o no? no a eso te lo voy a contar ahora mismo viene justo justo al caso y si queréis más y si no tenéis suficiente el plugin que ya os he recomendado es el editor skip que no añade ningún bloque este no añade bloque ninguno pero son vitaminas para los bloques que ya hay ¿vale? lo que a mí más me gusta aunque hace más cosas es que te añade tipos de lista y te da opciones de dicción te oculta o no a tu gusto determinados bloques los que tú quieras o sea se oculte o no se oculte donde tú quieras según desde donde se estén visualizando y otra de las cosas interesantes es que cuando tienes a lo mejor un membership o algo así pues puedes ocultar o mostrar determinados bloques según el usuario esté lo veado o no ¿vale? entonces así puedes limitar quién ve el contenido si es de pago qué pasa cuando necesitas más bloques bueno pues os voy a recomendar tres plugins de bloques extras son constructores de bloques en vez de constructores visuales como puede ser Elementor o Divi pues son constructores de bloques que lo que hacen es que añaden nuevos tipos de bloques o bloques que ya existen pero ultra vitaminados al editor de bloques pero seguís trabajando bajo el mismo marco se guarda un poco el lenguaje ¿no? entonces es mucho mejor a la hora de luego no secuestra vuestro contenido porque se está guardando la estructura digamos el lenguaje yo de esto no entiendo mucho pero bueno lo he escuchado muchas veces decir así que os lo digo como puedo en el caso de Cadence Block que es uno de los que os recomiendo os lo recomiendo para implementadores y diseñadores que no tengan mucho conocimiento de código o de CSS para quien eche mucho de menos a Elementor a Divi y compañía esto esto lo sustituye perfectamente no vais a echar nada de menos y para quien trabaje con un tema de Cadence pero no solo o sea está muy pensado para trabajar con Cadence pero puede trabajar solo con cualquier otro tema de forma independiente sin problema lo mismo ocurre con Generate Blocks todo lo que os he dicho anteriormente más quien trabaje con temas de Generate Press ¿vale? y quien trabaje con Astra pues Spectra sería el editor de bloques de referencia para trabajar con él ¿vale? entonces resumiendo normalmente las personas con las que yo he hablado del editor de bloques no habían entrado en él o no habían empezado a trabajar con él porque les daba miedo el cambio porque te dicen si tienes muchas opciones vas a poder hacer muchas más cosas es completamente verdad el editor de bloques le da mil patadas al editor clásico o sea puedes hacer maravillas sin conocimientos técnicos de código de CSS ¿qué pasa? que hay miedo al cambio porque no es que puedas hacer muchas más cosas sino que no sabes si vas a ser capaz de hacerla o sea tú estás muy cómodo trabajando con algo y de repente te dicen tienes que aprenderte una cosa nueva pues lo que yo os quiero decir es que en realidad trabajar con el editor de bloques es como jugar realmente pues si te lo es que después de ver esta charla yo creo que un par de horitas jugando con los bloques viendo a ver qué es lo que se puede hacer y haciendo pruebas y ya está no necesitáis nada más nada no vais a tener ningún ay ay esto no me sirve para trabajar que va vais a poder hacer muchas más cosas de las que hacíais antes cuando surgió el editor de bloques estaba un poco en sus estaba un poco verde ¿vale? entonces daba un poco la sensación de que jugar con él iba a ser como jugar con Forky que sí que le puedes poner los ojos de diferentes maneras y la boca más abierta más cerrada pero al final el resultado final a lo mejor no quedaba tan vistoso y el niño se sacaba un ojo con el tenedor pero hoy en día el editor de bloques realmente es la mezcla perfecta para mí de jugar con Mr. Potato y ponerle las orejas donde quieras y la cantidad de posibilidades y ese ímpetu de explorar que tiene Buzz Lightyear ¿vale? entonces sobre mí para despedirme la oveja de tres cabezas soy copy soy redactora digital me podéis encontrar en mi web también soy asistente virtual eso no lo podéis encontrar en mi web pero si me escribís me preguntáis pues ya os podré decir y tengo un blog de viajes donde cuento mis viajes un poco más y todo esto está explicado bueno este vídeo que además de en WordPress TV estará colgado también en un momento dado en este post pero en este post que ya está publicado ya tenéis cada vídeo pequeñito que os he enseñado con un pequeño resumen de cómo utilizar los bloques o cómo hacer las acciones que os explico para no tener que veros el vídeo entero sobre todo vosotros que ya estáis aquí y estaréis aburridos de escucharme pues ya va a ver exactamente si queréis recordar algo de los que os he contado muchas gracias y antes de que se acabéis corriendo si da tiempo alguna pregunta aplausos 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 aplausos